Música Saludos, tiempo de día de deporte en Canal 54 de Pozo Blanco en este jueves 7 de septiembre el Club Deportivo Pozo Blanco regresaba la noche de ayer a los entrenamientos tras la jornada de descanso del pasado martes preparando el debut liguero domingo 12 del mediodía en el Municipal de La Palma del Condado hay árbitro ya para ese encuentro, López Salinas habrá que esperar hasta el último entrenamiento para ver si el técnico Cobos puede contar con Valentín, David y Hugo y Medina que no entraron en la convocatoria del último test de pretemporada la temporada 23-24 será la trigésimo octava del Club Deportivo Pozo Blanco en la última categoría nacional del fútbol español la tercera división, ahora tercera federación el Club Deportivo Pozo Blanco está a 5 victorias de llegar al medio millar de victorias en tercera división y el capitán Valentín a 17 partidos de cumplir 300 en el Club Deportivo Pozo Blanco el gabinete de prensa del Club Deportivo Pozo Blanco daba a conocer ayer los dorsales esta temporada número 1 lo llevará Javi Dela Varea el 13 y el tercer portero Antonio Ángel el 25 Richard llevará el dorsal número 2 el 3 es Parabela el 4 Ángel García el 5 Bruno el 6 David García 7 Frank Gómez 8 Miguel Sánchez 9 Abraham 10 Valentín 11 León 14 Castillos 15 Kaká 17 Reverte 18 Zara 19 Hugo Fuentes 20 Bozuelo 21 Samu 22 Molina y el 23 Márquez el cuadro técnico como primer entrenador tercera temporada en el Club Deportivo Pozo Blanco Antonio Jesús Cobo preparador físico Juan Carlos Marín Javi Sánchez Fuli entrenador de porteros analista Paquito Cobos fisioterapeuta Miguel Ángel Cejudo delegado de equipo Jorge Bravo delegada de campo Ana María Morales y Utillero vuelve el gran Basile en Motorolo de los 18 campos de fútbol 6 tienen superficie de césped natural además del Municipal Pozo Albense el Estadio Guadalquivir de Coria del Río el Luis Rodríguez Salvador de Cartaya Chapín donde jugarán el Jerez Club Deportivo y el Deportivo Fútbol Club y el de la Ciudad Deportiva Rafael Gómez donde jugará según nos comentaba el técnico Diego Caro el filial capitalino en lo que hace referencia a los banquillos los equipos de este grupo décimo de la tercera federación para la temporada 23-24 ya le comentábamos ayer ha habido un movimiento ya antes de que comenzara la liga el banquillo del Gerena Isidoro Gómez presentó la dimisión como interino comenzará la liga Fran Carmona el resto de los banquillos el Ayamonte estará dirigido por Alejandro Ceballos continúa en la agrupación deportiva Ceuta B Mohamed Mohamed Mario Rodríguez en el Bollullo José Carlos Romero Checa en el Jerez Club Deportivo nuestro paisano Juanmi Puente Nueva sigue en el Saler Puente Genil el Conil será dirigido por Francisco Pérez Franzi David Feito continúa en el Coria Club de Fútbol en La Palma Nacho Molina Juan Carlos Menudo continúa en el Cabecense uno de los equipos que retornan al Grupo Décimo de la Tercera Federación Diego Caro en el Córdoba B en el Sevilla C David Campaña en el Ciudad Lucena Falete Juan Carlos Quero continúa en el Espeleño en la Agrupación Deportiva Cartaya ha llegado Manuel Juan Limón David Sánchez dirigirá el Jerez Deportivo Fútbol Club uno de los descendidos y el otro descendido de Segunda Federación el Club Deportivo Utrera estará dirigido por Miguel Ángel Montoya la población con más habitantes que visitará el Club Deportivo Pozo Blanco esta temporada será Sevilla con más de 680.000 habitantes el Sique Córdoba 319 212 Jerez de la Frontera 83.000 Ceuta 51.000 Utrera 42.000 Lucena Coria 30.000 29 Puente Genil 23 Conil de la Frontera 21 Ayamonte 20.000 Cartaya y por debajo Pozo Blanco 17.000 Las Cabezas de San Juan 16.000 14.000 Boyullos La Palma 10.000 y la población con menos habitantes en este grupo décimo de la Tercera Federación Espiel El Club Deportivo Pozo Blanco recorrerá más de 9.000 kilómetros esta temporada el próximo domingo los primeros 552 kilómetros hasta La Palma ida y vuelta las bases de competición esta temporada 23-24 habrá tres descensos incluidos los representantes de la Federación de Ceuta que descenderían a la primera categoría territorial en el eventual descenso el equipo de la Ciudad Autónoma Norte Africana supuestos serán cubiertos por otros también pertenecientes a las mismas en lo que hace referencia a los ascensos lo conseguirá de manera directa el equipo que quede campeón de Liga jugando del segundo al quinto las eliminatorias de ascenso a Segunda Federación este próximo fin de semana comienza la Liga en el grupo décimo de la Tercera Federación el Club Deportivo Pozo Blanco jugará a las 12 del mediodía el domingo en La Palma del Condado mañana conoceremos la última hora de los nuestros en la charla habitual que mantenemos en la previa de los partidos con el técnico belmezano del Club Deportivo Pozo Blanco Antonio Jesús Cobo además del Club Deportivo Pozo Blanco el Club Deportivo Peña Los Leones tiene su primer partido oficial de la temporada 23-24 será el domingo a las 7 de la tarde nuestra capital encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Provincial una Peña Los Leones que se presentará mañana a partir de las 8 de la tarde en el Polideportivo Municipal con un triangular que le va a medir al Club Deportivo Mojino y al Club Deportivo La Descarga un evento que se presentaba en la noche de ayer en el hall del antiguo ayuntamiento de nuestra ciudad el otro equipo de fútbol de fútbol de nuestra ciudad el Club Deportivo La Descarga ha cerrado un amistoso el próximo domingo en Villanueva del Duque y el Club Deportivo Pozo Blanco Fútbol Sala Autogares Vilaplana tras disputar su primer test de pretemporada el pasado sábado en Bujalance este sábado juega en el Municipal Lourdes Moedano frente al Peña Roya Fútbol Sala Noche de presentaciones ayer en el hall del antiguo ayuntamiento de nuestra ciudad dos eventos deportivos que se celebrarán este próximo fin de semana la primera presentación fue la del trofeo que organiza el Club Deportivo Peña Los Leones y que se celebrará el próximo viernes en el Polideportivo Municipal a partir de las 8 de la tarde empezamos otra vez para presentar otro evento deportivo gracias a la Peña Los Leones que tenemos con nosotros acompañándonos a Ana tesorera de la Peña y hacen la presentación con un trofeo el día 8 de septiembre en el Estadio Municipal de Pozo Blanco ¿Qué decir de la Peña a Los Leones? que no sepamos ya con la historia que tienen yo desde que era chiquitito estaba deseando de jugar a Los Leones nunca he jugado pero era una de las de las ilusiones que tenía desde que era chiquitito y fíjate ahora estoy presentando su torneo un placer y una gran ilusión la que me hace bueno deciros que le damos la gracia y la enhorabuena por el trabajo que realizan a nivel deportivo y a nivel educativo porque tienen categoría con varias categorías incluso tienen equipos veteranos que es una pasada me agrada mucho ver tanta gente de tantas edades disfrutar del deporte y del fútbol bueno como ya os he dicho el trofeo es el 8 de septiembre por la tarde se empieza a las 8 con un partido de infantiles entre el Pozo Blanco de Fútbol Sala y el Pozo Blanco Infantil bueno hasta aquí lo voy a presentar yo y ahora doy de las personas que es la que nos va un poco informar del día que vamos a pasar en el estadio municipal yo las gracias te la doy a ti Agustín por invitarnos a presentar este trofeo de presentación en el ayuntamiento bueno pues como ha comentado Agustín el trofeo comienza a las 8 de la tarde con un partido entre el Pozo Blanco de Fútbol Sala Infantil y el Club Deportivo Pozo Blanco Infantil después tendremos posiblemente el momento más emotivo de la noche para que la peña siga viva a día de hoy es necesario que muchas personas hayan dedicado parte de su vida a trabajar por la peña entonces pues bueno queremos agradecer a varios directivos que durante tantos años trabajaron por el club así que tendremos ese conocimiento y ese agradecimiento con ellos y posteriormente a las 9 tendremos un triangular entre nuestro club la Peña de Leones con el Club Deportivo Mojino y el Club Deportivo La Descarga vamos a intentar o hemos intentado que esta noche sea de disfrute para todos y bueno pues hemos querido unir varias cosas cosas que para nosotros son importantes por supuesto pues el fútbol que es lo que a todos nos une en esta ocasión y también bueno pues el agradecimiento a estos ex directivos y también bueno pues queremos tener también un momento de nostalgia para todos aquellos jugadores que pasaron por la peña que fueron muchos muchos y muy conocidos pero en el ayuntamiento hay mucha gente que ha pasado por la peña entonces pues bueno vamos a tener un pequeño stand donde habrá copas antiguas habrá también camisetas habrá fichas de los años 80 habrá también actas de los diferentes partidos que se han jugado en estos casi casi 40 años que yo estoy segura que a más de uno pues se le escapará pues posiblemente alguna lagrimilla y espero que muchas sonrisa al verse pues en aquellos en aquellos años entonces pues yo invitar a pues a todo el mundo a que a que se acerque acompañando a nosotros este trofeo de de presentación y a que disfruten con nosotros de esta noche que se ha preparado por supuesto con muchísima ilusión y muchísimo muchísimo cariño aprovecho ya también para agradecer pues tanto al Pozo Blanco Fútbol Sala al Club Deportivo Pozo Blanco al Club Deportivo La Descarga al Club Deportivo Mojino por por su bueno pues su disposición y bueno desde el primer momento en el que los invitamos nos dijeron que sí así que agradecerle a ellos también que quieran colaborar con nosotros en este trofeo de presentación Agradecer a los medios de comunicación su presencia sobre todo a Ana por por su claridad y su y su que estaba un poquito nerviosa me decía yo también yo también un poco nerviosa bueno deciros que yo también sobre todo soy de la Leti Club bueno eso no me ha ficcionado así que también y nada muchas gracias por estar aquí y os espero a todos y os invito para que tengamos una tarde agradable en el Polideportivo Municipal muchas gracias a todos y allí nos vemos tras la reapertura de la Piscina Municipal el próximo domingo el Club Triatlón Albayú de nuestra ciudad organiza la sexta edición de la triatlética Triatlón Super Spring Cross Ciudad de Pozo Blanco que también se presentaba en la noche de ayer en el hall del antiguo ayuntamiento de nuestra ciudad estamos para presentar un nuevo evento deportivo para el domingo día 10 nos va a tener la sexta triatlética Ciudad de Pozo Blanco Preferia el Club Triatlón de Albayú gracias a su presidente Nino y a su vicepresidente Pepe nos van a explicar un poco la dinámica del triatlón que mucha gente no lo conoce y tenemos siempre un pequeño lío mental ahora a la hora de definir la triatlética el triatlón el triatlón el triatlón el triatlón el triatlón hay tantas modalidades que un poco nos van a definir muy bien porque ya llevan unos años practicando este deporte y el Club Triatlón ya lleva unos años también teniendo su equipo su club y sus competiciones así que nos van a tener una buena información deciros que el Club Triatlón lleva ya unos años me echaré una poca flor también fui de los fundadores del Club Triatlón Albayú y me siento muy orgulloso de que nuestros jóvenes entre comillas sigan con el triatlón y teniendo una buena una buena base y una buena perspectiva a la hora del deporte deciros que la triatlética no es un triatlón en plan competición puro y duro como es el triatlón que vienen organizando muchas veces a nivel nacional o a nivel regional es un poco familiar deciros que está abierto son todas las distancias distancias muy cortitas pero es un poquito familiar es un deporte muy atractivo el que lo empieza a practicar se da cuenta que llama mucho la atención nos tenemos nos tenemos que aplicar en varios deportes y son deportes que en realidad son atractivos a la hora de hacer deporte el Club Triatlón también desde que empezó desde su inicio y sigue apostando es porque el deporte la actividad del deporte sea lúdica y competitiva o sea no solamente la competición se dedica a ello a tener un poquito de todo tanto lúdico como deportivo a la hora de que todo el público y toda persona tenga posibilidad de practicarlo bueno os dejo con Nino para que tenga un poquito de para que explique un poquito la triatlética la dinámica y después hablar a Pepe para que os explique el triatlón para que no tenga conocimiento del deporte en sí como funciona y como podéis incorporaros si queráis a este tipo de deporte que en realidad merece la pena muchas gracias a los medios de comunicación por estar presentes en la presentación de este evento y como no bueno pues al ayuntamiento de Pozo Blanco y en su representación el concejal de deportes Agustín que bueno que de paso ya al club pues lo felicitamos por el cargo que he estado testando en esta legislatura y le agradecemos por su disposición en todas en todas las facetas que estamos desarrollando como bien ha comentado bueno pues el club de triatlón lleva muchos años trabajando pero lo que es actividad deportiva se centra más o menos en lo que es la actividad del triatlón la triatlética que es su sexta edición la que vamos a celebrar este domingo la peculiaridad que tiene el deporte como bien ha dicho Agustín que el triatlón consta de tres disciplinas por un lado se empieza con la natación continuamos con bici y acabamos corriendo a pie bueno pues al final lo que parece que es todo muy complicado pues en una sola prueba lo que le hace es todavía más atractiva como bien ha comentado esta sexta edición se ha demorado un poco porque desde el año 2019 no la hemos podido hacer pues entre otras cosas pues la pandemia ha hecho mucho mucho daño en este en este nuestro deporte con el tema de que bueno que al final las competiciones oficiales prácticamente se han un lado y luego encima hemos tenido el problema de haber tenido cerrada la piscina pero bueno que ya es agua pasada y que gracias a Dios tenemos nuestra piscina y podemos volver a retomar esta actividad por lo tanto bueno pues invito el día 10 domingo que a partir de las 9 de la mañana la inscripción es totalmente gratuita para niños para padres para familias para lo que queráis por equipo individual hacemos la triatlética que consta simplemente de 200 metros para adultos ¿vale? los niños ahora os explicarán os explicarán bebé pero para adultos que es la digamos la categoría absoluta 200 metros de agua que son 8 larguitos 10 kilómetros de bici y acabamos con 2 kilómetros a pie dándole vuelta allí a lo que es la urbanización de Ebrodí el que no quiera participar pues está invitado a ver el evento que bueno que yo creo que va a ser bastante atractivo y bonito pues nada muchísimas gracias como bien decía Nino y como bien comentaba Agustín el objetivo del club de triatlón nosotros sino fomentar la participación de tanto familias como de chavales casi que nos destinamos más a la gente joven y bueno aunque en el cartel la triatlética hace referencia a la distancia de adultos sí que hemos contemplado tres categorías distintas en este caso hablamos de categoría de menores de 6 años categoría de 6 a 10 y categoría de 10 hasta 16 de manera que las distancias irán aumentando conforme aumenta la edad pasamos distancias de 25 metros es decir un largo de natación 400 metros de bici y 200 metros de carrera a pie aumentando el doble en cada categoría por lo tanto pasaríamos a 50 800 un kilómetro aproximadamente y 400 a pie y por último en la distancia de día 16 pues subiríamos a tres largos ya aumentaríamos a un kilómetro y medio y pasaríamos a unos 800 metros corriendo bueno la idea es eso como veis vamos creciendo un poquito en distancia y animando a la gente la duda que siempre existe y que más gente nos pregunta es bueno si es que yo no he competido nunca y queremos quitar un poco esa lacra porque al final no es una competición como tal sino que más bien es una participación activa en un deporte distinto y bueno también anima a la gente la opción de la triatlética porque por una parte está el triatlón en el que una sola persona hace las tres modalidades natación, bici y carrera en este caso bicicleta y montaña y la triatlética pues podría buscar un equipo y que puede estar formado por dos o tres personas de manera que esas dos o tres personas pues cada uno hace una competición o el que nada puede decir también correr con un ciclista o directamente un nadador un ciclista y un corredor vale pues por mi parte animar a la gente tenemos triatléticas en modalidad femenina masculina y mixta para que todo el que quiera familiares amigos lo que sea pues esté dispuesto incluso a con una persona que quiera participar y no tenga equipo se puede personar allí el mismo domingo y no que no dude que lo ubicaremos en algún espacio sin lugar a dudas por mi parte poquito más simplemente eso animaros a todo el mundo que tenga la mínima intención a que se presente por allí vale pasaremos un buen día punto final nuestro tiempo dedicado al deporte en este jueves mañana volvemos a la misma hora con el calendario deportivo del fin de semana y la última hora del club deportivo Pozo Blanco a las puertas del inicio liguero el domingo a las 12 en la palma del condado gracias como siempre por la atención que nos prestan y muy buena noche